¡Vamos a la hora, a ver a mí, el que nos salta, murió a Madrid! ¡Vamos a la hora, a la hora, a la hora, a la hora! Así alentaba la gente de River en el Monumental, en la previa del Superclásico. River que llega a golear a Brasil, pero con más huevos que nunca, viene a ganar al Monumental. A dicha de River lo único que le digo, que yo chiquito así al lado nuestro. Y te explico por qué. Ya hay libertadores contra cuatro. Dos sudamericanas contra una. Tricampeón del mundo, ¿sabés lo que es eso? No, ¿qué vas a saber? ¿Qué vas a saber? Tres contra uno. Vos te fuiste a la B y nosotros no. Vos, Bostero, que te mensaje por un partido ahora o anteriores. ¿Te crees mil? ¡Te ganamos en Madrid! ¡Estás muerto, Bostero, estás muerto! Te llevamos nueve partidos de ventaja. Maradona, el más grande de la historia, jugó en Boca. Y salió campeón con la camiseta de Boca. El único ídolo propio que tuvieron ellos es la Raulito. El único ídolo. Porque el único que nació de la Boca es la Raulito. Sina, para vos, que estás contento que nos sacaste unos puntitos, de esta, de esta no te olvidás más. Lo que dices, lo que dices. No tiene desacuerdo, no, es 3-1, es Madrid. Nosotros hace un par de años teníamos un Clásico. Ahora jugamos con un equipo que hace poquitos años vino de la B y busca salvarse con un grande, ¿viste? Vos decís que nosotros somos gallina en la final más importante de la historia del fútbol. Tres veces estuviste arriba del resultado y te lo dimos vuelta. El Clásico dejó de existir cuando se fueron en el 2011. Pero bueno, pasaron, volvieron, dijeron que Madrid, que esto, que lo otro. Escuchá. ¿Qué pasó con Boca? Que no existe más. ¿Te gustaría poder estar hoy en el Monumental? Hace 10 años que no hay visitantes. ¿Qué te parece? Hace 10 años que no se juega un Superclásico con un chavisitante. ¿Te gustaría tenerlos acá al frente? No, no tienen chance, no tienen chance para estar de este lado. Mirá toda la gente que es esto. Me gustaría que estén ahí y nosotros le vamos a gritar los goles en la cara. No hay que tener violencia, porque con la violencia no ganamos nada. Pero hoy le vamos a ganar a ustedes y me encantaría que estén ahí. ¿Cómo se juega un Superclásico? Pegando, metiendo huevos, corriendo. Nosotros jugamos al fútbol champán. ¿Hoy se gana con fútbol champán? Sí, sí, como siempre. Nosotros tenemos que ganar y jugar bien. No somos como ellos. Cuchillo entre los dientes, como dijo Carlitos TV, como dijo el Diego, que se le cae el segundo tiempo, se le cae la bombacha. Así tiene que jugar. Así de picante arrancaba la previa del Superclásico en el aplausómetro del más monumental, el más aplaudido, el técnico Martín de Michele. Este es el recibimiento para el equipo millonario puntero del campeonato. Muchísima bandera de palo. El trapo recordando a los ídolos. Y escuchemos un poquito más. El más grande de la historia, dice el trapo gigante, recordando las finales de Madrid. Y la gente. Y la fiesta seguía en las nuevas populares del Estadio Monumental. La gente empezaba a levantarse ante el buen rendimiento de su equipo. Parecía que se iban en ventaja al entretiempo. Sin embargo, en los primeros 45 minutos, terminaba todo en un empate. Nos acabó que tenemos varios amonestados, pero creo que jugamos bien. No lo dejamos jugar a ellos, no llegaron. River no tiene que cambiar absolutamente nada. Lo de Boca lamentable, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, ya salieron a hacer tiempo, no llegaron a ganar con una sola pelota. Pero eso históricamente, ellos juegan a eso. Hacer tiempo y al pelotazo, lo único que juegan toda su historia. Un equipo que no quiere jugar, que no juega. Porque lo mirás todos los partidos y no juega. Vino a defenderse, fíjate. Armani no tuvo una pelota. No quieren pasar la mitad de la cancha. Están haciendo tiempo a los pagotes. Gol de rival a los 93 minutos con gestito incluido del señor Borja. Marca el penal definitorio de este nuevo superclásico. Y así lo vive la tribuna. Tremendo el festejo millonario y un mensaje directo para su eterno rival. La última vez que había ganado River de local había sido el 3 de octubre del 2021 con dos goles de Julián Álvarez. Debut y victoria para Martín de Michelis en su primer superclásico que terminó con los jugadores y la hinchada subida al alambrado. Esto no se lo olvidan más, igual que Madrid. ¿Te gustó ganar así? ¡Obvio! Esto es lo mejor que hay. Emocionante. Esto hace años que no se vive, que no se ve. Estos muchachos de Boca lamentablemente no saben perder. Cada vez más chiquito está Boca. Y casi abandonan de nuevo. Equipo chico, Boca. La verdad no vino a jugar a nada. ¿Estuvo lindo ganar así? Es hermoso. Así se le gana. Así se le gana a Boca. No importa si ganar, no importa si perder. Boca, bueno millonario, donde te siempre estaré. Boca, no chamusle, va. La bendita se acabó. Dos días quedan primeras. 37 puntos para River, que es puntero. Y de esta forma se encamina para llevarse una nueva liga profesional. ¿Te diste cuenta Boca? Sos un equipo chico. No cruzaste la mitad de la cancha. No fue penal, no fue penal. Empatamos, empatamos. Un hermoso polvo fue, un hermoso polvo. Sante no lo tocó. Un frigorífico que se pongan. A los 93, a empatar y vinieron. Muy chico. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias. 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 Gracias.